Ejemplo ruta ítem Para el ejemplo vamos a utilizar la norma 2.90.60.12.33, que es la misma norma en la cual vimos los ejemplos de los ítems. Es esta misma norma acá, la 2.90.60.12.33 y luego en la ruta viene el conocimiento esencial. Entonces yo debo tomar de aquí de mi matriz donde hice la planeación, yo debo tomar acá la información del conocimiento esencial. Para este caso entonces es el conocimiento esencial, entonces C sería de conocimiento, C y el conocimiento con el que voy a empezar a trabajar es fichas técnicas y manuales de operación que también corresponde a C. Entonces aquí en la ruta encontramos C de conocimiento y C de conocimiento esencial que es en el que vamos a trabajar. Pues aquí coincidencialmente nos quedan las mismas letras, pero vamos a ver ahorita en otro ejemplo. Entonces aquí dice C, ¿qué quiere decir conocimiento? Conocimiento C, que sea sea referencia a las fichas que nos dice la norma. Trabajamos nuevamente el guión al piso para separarlo y luego vamos a relacionar aquí la actividad clave. Para este caso tenemos aquí, vamos aquí atrás, mirar aquí es nuestra matriz, en qué actividad clave está ese conocimiento que se hizo la construcción. Y miramos que está en la fila donde está el conocimiento C y el criterio de desempeño 1.3. Y ese criterio de desempeño 1.3 está ubicado en la actividad clave 1, que es disponer recursos. Entonces yo sé que mi criterio de desempeño es 1.3 y está en la actividad clave 1. Entonces me están preguntando por cuál es la actividad clave. La actividad clave es la 1, que está aquí, hace, se pone en las iniciales, hace de actividad clave y quiere decir que está en la actividad clave. Lo mismo, seguimos con quien al piso. Y ahora sí yo identifico acá mi criterio de desempeño específico, que es el 1.3 el que estábamos mirando. Es importante tener en cuenta cómo manejamos dos tipos de criterios de desempeño, que son los criterios de desempeño específicos. Y en este caso estamos haciendo el ejercicio para los específicos, porque también tenemos los generales, que son los que hablábamos de la letra. Entonces hay que especificar en la ruta qué criterio de desempeño es. Entonces el 1.1 hace parte de los criterios de desempeño específicos según la norma. Todas las normas, los criterios de desempeño específicos serán estos y son los que están aquí relacionados. Entonces mi criterio de desempeño específico es 1.3. Entonces aquí vienen las iniciales lo mismo. C de criterio, D de desempeño y E de específico. Están las iniciales y el con el que estamos trabajando es el 1.3. Pogamosle otro color. Este tamaño, para identificarlo. Viene el guión al piso y viene el consecutivo del ítem. Aquí dice 17 porque se tomó este ejemplo de este ejercicio del C con el 1.3. Pero si nosotros vamos a esta norma, vamos a la norma, nos vamos a dar cuenta que antes de llegar al 17 hay una planeación con el conocimiento A, el B, el C, el D. Entonces por eso aquí aparece que este es el consecutivo del ítem número 17. Se tomó como ejemplo este ítem 17. Pero cuando hacemos la planeación de la matriz siempre debemos iniciar. Vamos a darle inicio con el 1 que se lleva en consecutivo. ¿Qué quiere decir? Que hacia arriba, aquí, aquí hacia arriba, deben haber 16 ítems construidos y este es mi ítem número 17. Entonces aquí tenemos la ruta de un ítem de conocimiento. Entonces ítem, volvemos a repasar, ítem de conocimiento. Conocimiento C, actividad clave 1 a la que pertenece, criterio de desempeño específico 1.3 que fue el que tomamos y el consecutivo del ítem que es el 17. Ahora miremos este otro ejemplo. Y en este ejemplo lo vamos a ver con un criterio de desempeño general. Vamos a ubicarlo acá en la norma para que podamos darnos cuenta. Igual acá ya estaba en la planeación. Cuando se hizo la planeación, como es un criterio de desempeño general, si ustedes se dan cuenta, vamos a quitar estas filas de aquí, para hacer claridad a que se hace la combinación de las dos. Pues que cuando se hizo la planeación, aquí se combinaron estas dos, a tanto actividad clave 1 y 2, para el criterio de desempeño general. Entonces aquí vamos a tomar la normativa ambiental, que es el conocimiento K, según nos dicen aquí en la norma. La que se está trabajando en la 290-60-12-33, en el conocimiento K, está normativa ambiental. Entonces digo en el criterio de desempeño C, punto 1. Entonces voy a la construcción del ítem, vuelvo a inicio nuevamente. Entonces hice, como lo dijimos, el ítem de conocimiento. Y ahora el piso, y aquí sí es diferente el conocimiento, que de pronto no vaya a haber confusión cuando encontramos esas dos cc como en el anterior. Pero, entonces aquí quiere decir conocimiento K, que ese K, como les decía en la norma, hace parte, habla de normativa ambiental. Entonces, luego viene la actividad clave, pero aquí vamos a tener en cuenta algo, aquí están las iniciales, actividad clave. Ya lo veníamos manejando, actividad clave. Pero en este caso debemos poner 1,2, porque combinamos tanto la actividad clave 1 como la 2, porque es un criterio de desempeño general. Entonces, aquí están combinadas las dos, entonces yo debo relacionar en mi ruta, que es la actividad clave tanto 1 como 2, que es el criterio de desempeño general. Entonces aquí, ahí mismo. Aquí hablábamos de criterios de desempeño específicos y criterios de desempeño generales. Entonces, es actividad clave. Sería actividad clave 1 y 2, porque aplica para las dos. Y ahora sí, aquí vendría ese criterio de desempeño que tomé. Entonces, aquí nuevamente las iniciales, criterio de desempeño. Y a diferencia del otro ejemplo acá, donde decíamos que era específico, aquí lo vamos a diferenciar por la G de general. Entonces, criterio de desempeño general. Vamos tomando un criterio de desempeño que combina dos actividades claves. Criterio de desempeño general. Y debo registrar cuál es este criterio de desempeño general con el que estoy trabajando. ¿Cuál es? El criterio de desempeño con el que estoy trabajando es el C1. Entonces, yo dejo ahí mis iniciales, criterio de desempeño general. Y escribo C1, que es el que tomé para la construcción de ese ítem. Entonces, nos quedaría así, criterio de desempeño general, C1. Y el consecutivo en esta matriz, este ejemplo de ejercicio que tenemos ahí, es el consecutivo, el número 63. Entonces, hacia arriba tenemos 62 ítems construidos. Entonces, aquí, este sería el 63. Entonces, ahí tenemos dos ejemplos. Dos ejemplos de ruta. Para dos ejemplos de ruta de ítem. Un ítem que está asociado con un criterio de desempeño específico. Y un ítem que está asociado con un criterio de desempeño general, que lo tenemos aquí, que es C1. ¿Cuál es el criterio de desempeño general? ¿Cuál es el criterio de desempeño general?